de la sección 22 de Hermosillo Sonora y también del Estado de México hacia Miahuatlán al penal federal. Resulta que este fin de semana dos de ellos ya fueron liberados y de madrugada por cierto. El coordinador de prensa de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño Eligio Hernández González confirmó la liberación del tesorero del más bien el secretario de finanzas de la sección 22 así el Cibaja Mendoza así como de Roberto Abel Jiménez García alias El Abuelo. Esto fue la madrugada de este sábado quienes apenas el viernes habían sido trasladados al penal estatal de Iscotel después de haber estado presos en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México y posteriormente cuando fueron llevados al de mediana seguridad de Mengolí en Miahuatlán de Porfirio Díaz. A decir de el secretario de prensa debido al delicado estado de salud de Asiel Cibaja Mendoza no pudo asistir a la asamblea que llevó a cabo la sección 22 por la mañana a primera hora del sábado. Sin embargo, su hermano Jorge confirmó la libertad bajo caución que obtuvieron los abogados ya que el delito del que fue encarcelado no era grave. Por su parte, Roberto Abel Jiménez, después de su liberación, dijo que sí pudo asistir a la asamblea y que se realizaba en el Hotel del Magisterio para dar las gracias a los compañeros por su apoyo y unirse para continuar la lucha en contra de la reforma educativa. Por la tarde, los profesores realizaron una marcha que partió del Cerro del Fortín al Zócalo de la capital del estado. Como se recordará, Abel Jiménez fue detenido el 29 de octubre, mientras Asiel Cibaja fue el capturado el 14 de abril. De acuerdo con Hernández González, no hay diferencia entre los presos políticos y aún hace falta liberar a 25 detenidos del 5 de julio del 2015 y seis maestros más acusados de secuestro. Está confirmado. El compañero Abel Jiménez Cibaja, su hermano Jorge Cibaja, en la asamblea estatal confirmó que fue liberado su hermano por cuestiones de salud, no llegó a la asamblea estatal. El compañero Roberto Abel Jiménez Cibaja, también él sí llegó a la asamblea estatal. Está confirmado de dos compañeros. Anteriormente ya nos habían platicado, es semejante a la detención, casi todos los presos políticos que tenemos en Oaxaca tienen semejanza a la forma como fueron detenidos. Fueron detenidos por personas sin orden de aprehensión, por personas vestidas de civil, en camionetas, en placa, los desaparecieron primero, los torturaron. Todos tienen semejanzas, los presos que tenemos en Oaxaca. En esas condiciones, sí los torturaron físicas, psicológicamente, en la clase de máxima seguridad. Entonces, hay semejanza en todos los presos, los 25 del PNC, los compañeros maestros presos, todos tienen semejanza en la forma como fueron tratados. Podemos decir que es de la rusa política y jurídica, efectivamente. Y bueno, pues evidentemente tampoco son las únicas liberaciones que van a existir.